... ... ...todos los años este es el acto que inaugura las fiestas... ...es el acto que todas las peñas venimos aquí, nos juntamos... ...llenamos de color esta plaza y este año, bueno, no ha podido ser así... ...pero no por ello queríamos dejar de una tradición... ...con tantísimos años, hay que contar que el pañuel a San Roque... ...se ha puesto incluso años de guerra... ...y creíamos que, aunque no podía ser motivo de alegría... ...porque no estamos en un año como para que la alegría sea protagonista... ...pero sí que no podíamos dejar pasar la fecha. Queríamos un acto que más que de celebración, como decía... ...que fuese un acto homenaje, homenaje a la gente que ya no va a estar... ...y como dice la pancarta, que lo que queremos es que no falte nadie... ...por eso, bueno, este año hemos estado simplemente un representante... ...de cada peña, le hemos puesto el cachirulo a San Roque... ...un cachirulo negro, que simboliza un poquito también pues eso... ...estas fiestas de no tanta alegría... ...y que pone fiestas en honor a San Roque 2020... ...lo que el COVID nos quitó, que realmente es todo lo que nos ha quitado... ...todas estas fiestas. Aunque parezcamos pocos... ...venimos por nuestra gente... ...pues este acto significa simplemente la representación de Interpeñas... ...en lo que hubiesen sido las fiestas, hay que contar que Interpeñas Caspe... ...contamos más de 450 socios, que llenamos las calles de color... ...que somos la parte de los peñistas, la gran parte de los peñistas... ...y que conseguimos a través de organización y a través de esa colaboración de gente... ...crear unas fiestas, si es posible, lo más entretenidas... ...y crear esos actos como el piñuelo, el circo de gladiadores... ...y sobre todo esa apertura de peñas que nos simboliza a todos... ...que abrimos las peñas a todo el mundo, a visitantes, al resto de peñistas... ...a todos los caspolinos y todo el mundo para eso... ...para que nos vengan a visitar, que este año no va a haber apertura de peñas... ...no va a haber absolutamente nada. Y en el 21 nadie faltará, nadie faltará pa' poder gritar... ...que viva San Roque y en Casper Festián... ¡Aplausos!